No Títeres Sí, de mis tiempos Y vamos a entrevistar a varias personalidades de este elenco ¡Chole! Era Alfonso ¿Alfonso? ¿Mi Alfonso? ¿Aquí en el salón? ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Esto es un milagro! ¡Salud! Amigos de No Títeres Ahora estamos con otro personaje Muy chistoso Bueno, el actor se llama Miguel Y... ¡Alfonso! ¡Alfonso! Bueno, Alfonso es uno de los personajes que hago en la hora Radio Roma Pero Penélope se quedó enamorada ¡Ay sí! Es que hicieron referencia a mi nombre Vengan a ver la obra para que sepan de qué se trata Me gustó mucho eso Pero oye chulo Dime, ¿qué tan difícil es cambiar tan rápido de personaje? ¿Cómo le hace? Bueno, es un reto muy divertido Nada, tenemos que imaginarnos distintos puntos de vista Hay que pensar en qué es lo que está viendo ese personaje en ese momento Y entonces se ayuda para cambiar todo nuestro físico ¿No crees? Ay, seguro te inspiraste en mí en esa parte tan importante de la obra No lo quería admitir, pero sí, Penélope, sí Cuando tengo que estar profundamente enamorado Lo único en lo que puedo pensar es en ti Fuertes declaraciones ¿Cuántos personajes haces en la obra? Bueno, principalmente hago dos en Radio Roma 2 Y repitiendo Alfonso que ya vimos en Radio Roma 1 Y ahora en Radio Roma 2 también hago un personaje chamacún Que es un pequeño niño maya que ayuda al gran héroe Ramamán Vengan para conocer a todos estos personajes Y también, bueno, hacemos todos los efectos de sonido Y todos los comerciales Aparte de los personajes que están en las historias Entonces es muy divertido ver a los actores dentro de la cabina No puedo creerlo, Alfonso Pero qué inesperado, qué bello diamante Ay, no me queda Ay, no te preocupes, Alfonso Sí, acepto Sí, quiero Ay, Dios, Dios Radio Roma es una obra de teatro divertida Porque está hecha para divertir a la gente ¿A ustedes les gusta venir a divertirse al teatro? Claro, yo me súper divertí Es maravilloso Pues esta obra está ambientada en los años 40 Porque es una época en la que el radio era muy importante La gente y todas las familias se reunían en sus casas para ver la radio Tú te debes de acordar muy bien Sí, yo recuerdo varias radionovelas Pero ahora que la veo desde otra perspectiva Me doy cuenta de cuántos elementos radiofónicos se realizan Sí, claro que sí Los efectos sonoros, las voces, la música Todo forma parte del ambiente Y ustedes podrán ver en vivo a los actores haciendo todo este trabajo Y nos van a ver en aprietos Nos van a ver correr de un lado a otro, cambiar de personajes Pero además van a ver a un invitado especial cada semana Es un invitado que se va a divertir mucho él Pero ustedes más Porque lo vamos a poner en aprietos Va a tener que hacer efectos especiales junto con nosotras y algunos personajes Ella es Soledad Su nombre es sinónimo de su vida Ella es bella, dulce y delicada Su hermosura fascina a los hombres Es una dama que quiere probarle al mundo que el amor puede existir Aún después de los 36 Amigos de Notíteres, nos encontramos aquí con la hermosísima Johanna Murillo Johanna, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias a usted, don Claridoso, por el piropo Oye, y estamos con la quedada Sí Quedada Ay, ya se prendieron Ay, mire, ya me está jalando el peluto Ay, claro que está en paz Dile Penelope, por favor Cuéntanos un poquito de tu personaje Pues mira, la quedada es esta mujer que cumple 36 años Así que no ha logrado encontrar el amor Porque para su época era una mujer muy vanguardista Estaba trabajando en su empresa, que es un salón de belleza Entonces eso hacía que la sociedad la mirara feo Y por eso se le llama la quedada Pero ella quiere demostrarle al mundo que a los 36 todavía se puede encontrar el amor ¿Qué tan difícil es conjugar elementos escénicos con elementos actorales y elementos radiofónicos? Pues mira, sí es bastante complicado porque tienes que estar pendiente de los efectos especiales De tu personaje como artista del micrófono Más tu personaje que estás interpretando en la radionovela Y además en esta ocasión tenemos invitado especial Entonces son cuatro cosas que tenemos que estar al pendiente Y se vuelve una hiperconciencia de tener abiertos todos los sentidos Para poder jugar con todos los elementos con los que estamos jugando Pero además también tenemos que estar pendientes del público Para ver si están participando Hacerlos participar es de las cosas más divertidas de Radio Roma Oye, platícanos un poco de los invitados especiales Pues mira, te cuento En esta ocasión tenemos un cartel espectacular Tenemos a Irene Azuela Estrenamos con Osvaldo Benavides Creo que va a estar Anabel Ferreira Va a estar Amaya Zapata Va a estar Enrique Hernández Alcázar Va a estar Jesús Navarro de Reik Va a estar Karina Gidi Va a estar Mónica Dion Va a estar Pablo Chemor ¿Quién se me falta? Me falta alguien Creo que Erick Elías Entonces tenemos un elencazo de invitados Nos sentimos muy afortunados Y contentos de que se pudieran sumar a esta temporada cortita Porque les recuerdo que es una temporada corta La que tenemos aquí en el Foro Shakespeare Este... Y que pues no se pueden perder a estos invitados Que vamos a poner en aprietos Y yo, Ana, nada más por último ¿Nos puedes mandar un saludo a nuestros amigos de Notíteres? Claro que sí Les mando besos y abrazos De mi parte y de parte de la quedada A toda la gente de Notíteres Adiós Te robo un besito Muах Adiós Ay, gracias